¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy buenas noches. Me alegra decir que tenemos un cielo totalmente despejado y las condiciones climáticas son casi perfectas. Esto claramente se refleja en la concurrencia de los hinchas que han colmado el estadio. Hay un ambiente sencillamente espectacular. Todos en sus casas y nosotros aquí en el estadio estamos viviendo, sintiendo y disfrutando la fiesta del fútbol. ¡Se siente, se disfruta y se ve! Es uno de los escenarios más impresionantes en esta parte del mundo. Bueno, como podrán ver, el partido ya está en marcha. ¿No aguantará? ¡Atención con el disparo! ¡Ahí va! ¡Uy, uy! ¡Por poquito meten la pelota! ¡Maneja el peligro con ese despeje! ¡Abre la defensa con un paso entre líneas! ¡Traba presiona y recupera el varón! ¡Es falta! Para mí era una amarilla cantada, pero el árbitro entiende que no era para tarjeta. ¡Ah, bueno! ¡Así va a estar complicado, muchachos! Todo muy parejo entre ambos equipos. ¡Abre el juego y lateraliza el ataque! ¡Saki! ¡Saki de meta, dice el juez! ¡Es un pase que rompe la defensa! ¡Intercepta justo ese varón y corta un buen avance del equipo rival! ¡Estamos a 15 minutos del entretiempo! ¡Qué buena pelota le pusieron! ¡Ahí va! ¡Ahí va a tirar! ¡Gran salvado del arquero! ¡Ojo que esta no es una atajada cualquiera! ¡La saca fuerte hacia arriba! ¡Sin compromisos! ¡La revienta! ¡Controla la pelota! ¡Atención con esta! ¡Va a tirar! ¡Ah! No hay tiempo para más Final de los primeros 45 minutos Los primeros 45 minutos terminan sin goles Pero el partido estuvo lejos de aburrir Hubo situaciones de gol y momentos de muy buen fútbol Después de 45 minutos Todo se mantiene tranquilo 0 a 0 A los que recién se suman El encuentro ya se reanudó Quiero creer que esto no va a terminar en cero A ver muchachos Pongámonos un poco de emoción por favor Pelotazo largo Porque lo tocan por abajo digo yo Ahí va a abrir el juego hacia la derecha Intenta un pase al vacío Atención a ver si aprovechan el espacio Gran jugada Enorme pelota Sale el arquero y se queda con el balón No tiene suerte con ese pase en profundidad Le faltó un poco de precisión en el pase Pero el día era bueno Gran pase a través de la defensa La pelota llega a mancita a las manos del uno Pocas ocasiones de gol tuvimos hasta ahora Mucha margen la mitad de la cancha Falta ingenio, creatividad Alguien que le ponga cuenta al partido Porque así va a ser difícil que rompan el empaque Está habilitado Uy, acaba de salvar a ese equipo Está atento y rechaza la pelota Abre muy bien la defensa con este pase Mete el cuerpo, traba y se queda con la pelota Con el partido empatado Y faltando tan poco para el final La posesión es importantísima No pueden... Agarró, genial Ahí está Ese error por poco le cuesta muy caro Bien definido Presionó, presionó Hasta forzar el error del rival La juega bien hacia delante La juega profunda ¡Qué bien lo vio! Antes le pegó al arco ¡Gol! Allá va a festejarlo con su gente Y la pregunta que nos hacemos todos a estas alturas ¿Habrá sido el golpe de gracia? A pesar del desvío, el gol se lo están adjudicando a ese hombre ¿Se viene el cambio nomás? Sí Hay una modificación en el equipo No me sorprende esta decisión Se lo veía muy cansado en los últimos minutos Un par de piernas frescas le van a venir muy bien al equipo El partido está 1-0 Insistieron, insistieron y obtuvieron su recompensa Ahora es momento de cuidarlo Quedando tan poco tiempo Hay que meter la pelota al área como sea Está claro que todavía tienen posibilidades de llegar al empate El árbitro hace sonar su silbato ¡Final! ¡Se terminó! ¡Final! ¡Final!